Hola, soy Carlota de Oniad. ¿Te gustaría tener la agenda de tu peluquería siempre llena de reservas? Toma nota, te traigo tres estrategias que te permitirán captar clientes y fidelizar a los que ya tienes. Allá vamos. Oniad es la tecnología que te permite anunciarte en los mejores medios de comunicación de forma muy sencilla. Por aproximadamente un euro podrás comprar mil Oniads. Pero, ¿qué son los Oniads? Son los anuncios o banners que se muestran en la mayoría de páginas web, especialmente en medios como prensa o blogs. 1. ¿Te imaginas que tu peluquería apareciera anunciada en medios como Telva.com y que esos anuncios solo los vieran personas que residen en tu barrio o ciudad? Con Oniad eso es posible. Puedes anunciarte en medios generales como El Mundo o El País y en medios especializados como Telva, Cosmopolitan o la revista Glamour Digital. Para que te hagas a la idea, por 30 euros al mes pueden ver estos anuncios cerca de 30.000 personas que residan en tu barrio o incluso más a fondo, en tu código postal. Para esta estrategia te recomiendo que utilices banners como estos. 2. ¿Qué es lo que hace tu peluquería tan especial? ¿Haces unas balallas de infarto o estás especializada en algún corte de pelo en concreto? Bien, cuéntalo al mundo. Utiliza este reclamo para atraer clientes a tu peluquería. Por eso te recomiendo que amplíes el alcance de tu campaña y vayas a toda la ciudad. Puedes atraer muchísimos clientes nuevos. Para esta estrategia te recomiendo que utilices banners como estos. 3. Todas las peluquerías tenéis momentos en el año que suponen picos de trabajo importantes y tenéis que aprovecharlos. Me refiero a época de bodas, de bautizos, cenas de empresa o cenas de navidad. En Oniad puedes hacer campañas de forma súper rápida, en apenas dos minutos y ya la tienes lista, y promocionarte en estas fechas especiales que te suponen una oportunidad increíble para aumentar tus ingresos. Y lo mejor de todo, rápido y sin depender de nadie. Te enseño un ejemplo de banners que pueden servir muy bien para promocionarte en estas fechas tan especiales. Anímate y prueba Oniad. Apenas te llevará tiempo y tú decides en todo momento el presupuesto que quieres invertir en tus campañas. Si tienes cualquier pregunta sobre estas tres estrategias para aumentar los ingresos de tu peluquería, no dudes en consultarnos. Estamos aquí para lo que necesites.